y 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 Señoras y señores, estamos observando un aguacero de alta intensidad en los alrededores de la avenida Núñez de Cáceres con Rómulo Betancur, Santo Domingo, República Dominicana, lo cual creemos que puede ser un factor de mucha importancia que puede influir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que se van a celebrar en el día de mañana, domingo 20 de mayo del año 2012. No sé, es una situación imprevista. ¿En qué usted cree que podría afectar esta situación? Bueno, sí, creo que podría mermar la cantidad de personas que van a ejercer el sufragio mañana en virtud de la dificultad para movilizarse a las mesas electorales en consecuencia del mismo entaponamiento y inundaciones en las calles. Aunque no tenemos a mano aquí ningún reporte del Departamento de Meteorología, quiero decir ningún reporte reciente, pero desde ayer se está afirmando que se va a escenificar una gran tormenta por el hecho de que hay un fenómeno atmosférico que está precisamente reposado o posado sobre esta parte de la isla de Santo Domingo. El área sureste específicamente. Ojalá que en la región norte no haya tanta lluvia por el hecho de que la región norte es la más propensa a recibir las inclemencias del tiempo y debido a precisamente a los desbordes que ocurren en los ríos de la región noreste fundamentalmente, Nagua y otras regiones aledañas. ¿Cuál es su parecer ya para concluir con esta grabación? Bueno, realmente, como usted señala, el área del Chibao, principalmente la región Baja de Yuna, donde pueden producirse severas inundaciones, una de las zonas que más dominicanos preocupan ante calamidades naturales como las que estamos viendo en este momento. De todas maneras, desearle a los dominicanos mañana unas elecciones tranquilas y que vayan abrigados a sus actos de votaciones en la medida que las posibilidades se los permitan. Desde Santo Domingo, República Dominicana, hablando sobre las condiciones del tiempo con relación y su influencia sobre el desarrollo de las elecciones. Muchísimas gracias por su atención prestada.